Hola, Fernanda. Justo estaba pensando en ti. ¿Podemos hablar? Claro, ¿quieres pasar? Hablamos aquí. Para lo que tengo que decirte, cualquier lugar es bueno. Te escucho. ¿Estás bien? Sí. ¿Y qué te ríes? Perdón, es... Es risa nerviosa. Es que está súper raro, ¿no? Las dos aquí platicando después de que tú terminaste casada con mi ex. Pero ¿sabes qué? Lo irónico es que sea en un momento tan... tan difícil para todos. Pues no entiendo qué tiene de risible el problema de la empacadora, Isabela. ¿Qué te pasa? Nada. Te juro. Te juro que es por... Ay, por los hitos. Respira, respira. Ya. De verdad, quería disculparme contigo por... ¡Isabela! ¿Qué haces aquí? ¿En qué quedamos? ¿Eh? Que no vendrías más al primor, ¿no? Sí, ya sé que me lo prohibiste para no incomodar a Fernanda. Gracias, Octavio, pero yo creo que no era necesario hacer eso. Digo, yo entiendo que su mamá vive aquí y yo supongo que la quieres visitar, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo dices porque la verdad es que me agobiaba mucho todo eso. No, bueno, está... está bueno, está bueno como sea. Digo, tú puedes ver a tu madre del otro lado, ¿no? Y si algún día es necesario que sea aquí, digo, por mí no hay ningún problema. Nada más eso sí, por favor, mija, me avisas antes de venir, ¿no? Sí. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Ya deja de darle vueltas al asunto. ¿A qué viniste? Bueno, para empezar, quiero ofrecerte una disculpa por la manera en que me comporté en tu boda. Tomé de más, Fernanda, y... La verdad, no debiste ir. Pero bueno, yo supongo que hay veces que tenemos que enfrentar el dolor para poder superarlo, ¿no? Gracias por entenderme. Como tú y yo quedamos en llevarnos bien, pues, yo no quería arruinar la situación. Gracias, mi amor. Hola, mi amor. Bueno, una vez aclarado ese asunto, me retiro. Me imagino que ustedes tienen muchísimo de qué hablar. ¿Qué te dijo Isabel? Bueno, es que está intentando que estés a gusto con tu regreso, es eso. Bueno, pero Isabel puede venir a ver a su mamá o a tus papás incluso. A mí no... Mi amor, quiero que hablemos de algo muy importante, ¿sí? ¿Estás bien? Sí. Espera un segundo, mi amor. Luis, ¿qué pasó? ¿Como que ahorita? A ver, a ver, espérame. ¿Cómo que urgente? ¿Todos están bien, Luis? Bueno, bueno, pero no te enojes. ¿Está bien? Voy. ¿Todo bien? Mi amor, discúlpame, dice Luis que le urge hablar conmigo. No sé qué pasó. Estaba muy enojado, ¿no? No sé qué le pasa. Eh, amor, esto también es muy importante. Déjame, déjame hablar. Nada más, déjame ver qué pasa con Luis y regreso y platicamos, ¿sí? Sí, te amo. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Ya nos vemos. A ver, Rafael, ¿qué está pasando? ¿Sabes que puedes confiar en tu padre? Isabela va a tener un hijo mío. ¿Estás seguro que es tuyo? ¿De quién más, papá? Ya me enseñó las pruebas del laboratorio y, bueno, las fechas coinciden. Tengo miedo. Seguro Fernanda me pide el divorcio y, la verdad, tendría todo el derecho de separarse de mí. ¿Por qué me separaría de ti? ¿Qué pasa? Isabela... está esperando un hijo mío. Mi Leti. Mi amor, mi amor, ven. Vamos a dejarlos para que platiquen solos, ven. Lo siento mucho, Fernanda. Créeme que, pues, no, no tenía ninguna idea de todo esto. Entonces, a eso vino Isabela hoy. A darme la noticia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo iba a hacer, pero saliste corriendo a ver a Luis. ¿Desde cuándo lo sabes? Ayer. Y estaba buscando un momento perfecto. ¿Un momento? ¿Rafael? Nunca es buen momento para enterarte que tu pareja va a tener un hijo con otra mujer. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. O sea, fue cuando yo estaba con Valesciente y nosotros habíamos terminado, Fernanda. A ver, créeme que nunca me imaginé que esto iba a pasar. Fernanda, mira, te amo con toda el alma y lo sabes. Sí, déjame resolver, por favor, todo esto. Tengo que hacerme cargo del niño también, por supuesto, pero... Ey, no quiero, no quiero separarme de ti. En lugar de decírmelo anoche, en lugar de decírmelo anoche, te acostaste conmigo. Déjame sola. No, a ver, escúchame. Déjame sola. Que me dejes en paz, Rafael, déjame sola. Intenté hablar con Fernanda, pero fue imposible. Está muy enojada. ¿Pero por qué quiere hablar con todos? Con que lo hubiera hecho contigo es más que suficiente. Hola. Hola. Pues bueno, ya estamos todos aquí. Fernanda nos pidió venir, no sabes lo que daría por evitar esto. Buenas. Gracias por estar todos aquí reunidos. Ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas de frente. Y quiero que ahora que están aquí reunidos escuchen todos de una vez todo lo que tengo que decir. Cuando Isabela me dijo que nos íbamos a ver seguidos por la amistad que existe entre las familias, nunca me imaginé que iba a ser por algo así. Fernanda. Nosotros los vamos a apoyar siempre decidas lo que decidas. Gracias de ti. Y quien no tiene culpa es ese bebé y no debe sufrir por los descuidos de sus padres. Estamos de acuerdo contigo, Fernanda. Las criaturas son seres inocentes, no tienen por qué sufrir. Así que, por favor, habla. ¿Qué tienes que decirnos? Ese hijo va a crecer con todos los derechos de un toscano. Fernanda, qué linda. Gracias. Obviamente le vas a dar el divorcio a Rafael para que pueda casarse con la madre de su hijo, ¿verdad? Rafael va a cumplir con sus obligaciones como padre. Y yo creo que va a ser muy feliz disfrutando de ese bebé. Y no voy a ser yo quien lo impida. Pero no, no me voy a divorciar. Porque el amor que Rafael y yo nos tenemos va más allá de todo. Ay, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? Así es, amor. Yo te amo con todo mi corazón. Y no sabes cómo te agradezco que lo tomes así, de verdad. Gracias. Te amo. Si me disculpan, tengo cosas que hacer. Mi amor, yo creo que es muy importante que te coordines con Isabela para ver cómo vamos a manejar las cosas. Buenos días. Con permiso. Isa, yo voy a querer ir a cuidar a mi hijo y, por supuesto, me voy a hacer cargo de todos los gastos y de todas las cuestiones médicas. ¿Cuándo me dijiste que era la siguiente cita con el ginecólogo? Yo te aviso en cuanto tenga la cita ahí. Por supuesto que te voy a mantener al tanto de todo. ¿Entonces te vas a venir a vivir aquí, hija? Bueno, a ver, yo no creo que eso sea necesario. Yo pienso que no. Mi hija se queda conmigo en la casa. Pero ya que nazca el bebé, obviamente tendrán que haber cambios. Claro. Y te juro que voy a tratar de darte la menos lata posible, Rafa. Tampoco digas eso. También es mi hijo. Las circunstancias no son las mejores, pero un bebé siempre es una bendición y una alegría. ¡Octavio! Octavio, será tu primer nieto. El primogénito de Rafael. Ah, sí, cómo no. Cómo no. Es un nieto muy bonito, ¿no? ¿Ya están asumiendo que es un niño? Niño o niña nos hará muy felices a todos. De verdad, gracias por su apoyo. Yo sé que va a ser un bebé muy amado y feliz. Me siento tan confundida, Juana. No sé ni siquiera qué hacer. Esa sí que no me la espera. Yo menos. Hasta llegué a pensar que Isabela lo estaba inventando. Y la verdad, no lo dudo, porque con su forma de ser, a esa mensa la creo capaz de esa mentira y más. Pero tenía los resultados del laboratorio. Incluso le dijo a Rafael que si quería, que podían ir juntos al doctor. ¿Cómo finges un embarazo en esta época? No, pues no. Con esos aparatos modernos que ves al bebé adentro de la panza y hasta fotos le andan tomando, pues, ¿cómo? Juana, te consta que yo creía que después de desenmascarar a Octavio iba a tener la oportunidad de ser feliz con Rafael. ¿Pero con esto? De todos modos, mesa. Yo ya te dije hasta el cansancio. Si el Rafa descubre todo, no te va a perdonar. No, 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 no. Cuando descubra todo y se decepcione de Octavio, entonces me va a entender por qué hice todo esto. Pues igual, pero eso no le va a quitar el dolor de saber que tú lo usaste. Tal vez comprenda. Tal vez comprenda porque lo hiciste, pero de ahí a que te perdone. ¿Y lo que yo estoy teniendo que aguantar? Juana, empezando por tener a Octavio cerca y ahora la serpiente de Isabela. Pues es que aguantas porque quieres. Para las pulgas que te cargas, ya te hubieras salido muy digna de esta hacienda, pero ahí te quedas, nomás para seguir buscando las pruebas. ¿Qué es lo que te importa? No, no, mentira. Me quedé porque no quiero que Isabela se salga con la suya. Por eso me quedé. Porque si me voy de esa casa, se le va a seguir metiendo a Rafa poco a poco, porque la conozco. Y entonces ahí sí, ahí sí voy a perder a Rafael. Sabrás de que estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Queda para la vida. Gracias por ver el video.